Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordiones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de el sur de Texas. Bienvenidos y a bailar toros. Amigos, buenos días. Bienvenidos al programa de Acordiones de Texas TV Show. Lupe Sainz aquí con ustedes una vez más. Otro programa más de Acordiones de Texas TV Show aquí por el 5.3. Somos el Valle. Thank you a usted y thank you 5.3. Porque nos juntamos y le traemos a usted este programa los domingos a las 10 de la mañana. Hoy estamos celebrando 25 años del Conjunto Association. We're going to be bringing you more information. Tocante a un evento que vamos a tener del 25 aniversario del South Texas Conjunto Association. That's coming up. Nosotros vamos a empezar el programa hoy en este día. Estuvimos en La Lomita una vez más con Don Pepe Maldonado. Fíjense quién estuvo allí. Los Cucuis de Rodney Rodríguez. Vamos a empezar con Rodney. Aquí vamos. Todos nos pidieron esta porquita de Don Gilberto Pérez que lleva con nombre El Faro Grito. Compleciendo. De donde está. Azul death. Número cagó. Voy a empezar con beta. ¡Gracias! 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 Y hasta luego te dirá Hoy te digo la verdad Buscarte y enviame Has herido un corazón Con la más grande atracción Que te llamé ¡Gracias! ¡Gracias! Yo de gordo rengoso No me quedó el dolor De haberte amado Porque aquel sagrado amor Que te amaba con fervor No lo has enviado Teñumi Teñumi, dime un poquito De tus presentaciones De tu música Como vamos la onda de conjunto Con los Cucuis de Rodney Rodríguez Pues muy bien Lupe Gracias a Dios Andamos trabajando Y esta a punto de salir el CD mas nuevo También se va a llamar tanto tanto Y va a salir en CD Y también en LP Como The Good Old Days Esta es una pregunta que piensan a mi seguido la gente Me gusta la música de los Cucuis de Rodney Pero donde la puedo conseguir Si Pues eso si esta dificil Porque casi no hay record shops Pero Pues donde haya un record shop O algo Deberían tener nuestra música Si no Pues Entonces puedes Descargarlo Que es lo que se usa ahorita En todas las plataformas Como iTunes Apple Music Y bueno Tocas en persona Como ahorita que vas a tocar en persona ¿La traes para vender? Si A veces si traemos Ahorita Se me hace que traemos unos cuantos Si Como ves el futuro de la música Como vamos aqui en el valle Las presentaciones Porque ya no mas Dos o tres lugares quedan Verdad? Si Es difícil A veces Algunos meses Están lentos Que otros Pero Hay meses que No salen bastantes Private events Y eso es Lo que ayuda Que Hasta que Sofrirás Si Un saludo Morirás Como Triste Haber Te Se 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 Yo te vuelvo a recorrer, solamente duelo Ni haberte amado Porque fue el sagrado amor que te ha dado con fervor Por el oro lo ha asambleado Con la cerveja lo sabes hacer, a mí ven, a mí al mío Que más tarde sufrirás y muy sola morirás Como triste haber sido Es una música muy alegre, la de Rodney Rodríguez Que le estamos presentando aquí en el programa Y también estamos platicando con él Nos está dando información tocante de sus actividades Sus grabaciones Información tocante a su conjunto ¡Gracias por ver el video! Bueno pues vamos a continuar platicando con Rodney Rodríguez Tienes años verdad de andar con la experiencia que tienes tú Sí señor pues comencé el 2000 con los Fantasmas del Valle Del 2000 hasta el 2017 por ahí Y en octubre del 2017 formamos este grupo Formamos los Cucuis Y pues todavía anda conmigo Cigi Pérez el bajista Segunda voz Y Beto Pérez en el bass Ellos están conmigo desde que empezamos Y ahora entró Martín Cortés También ex Fantasma Drummer Es el drummer que traemos ahorita Ya tiene un año también Martín ¿Qué esperamos de los Cucuis? Vamos a hacer aquí dos o tres años adelante ¿Cómo se mantiene el grupo? Pues queremos seguir trabajando Ojalá y siga habiendo trabajo Es lo único que deseamos también Siguir en este negocio que es la música ¿Y para ocupar a Rodney Rodríguez Los Cucuis ¿Cómo les llamamos? Bueno me pueden llamar a mí A cualquier hora, a cualquier día Y si no contesto Pues pueden mandar text también ¿El número? Es el 956-416-007 ¿Quieres mandarles saludos a alguien? Pues a todos los que nos estén viendo Mis amigos Todos los que nos han apoyado A través de los años Un saludo muy cariñoso para todos Y pues esperamos contar con su apoyo Muchos años más Y mientras nos apoyen Pues vamos a seguir grabando Y tocando Rodney, gracias Órale Órale Te agradecemos Vamos a continuar el programa Después de una pausa comercial Para Channel 5.3 We'll be right back No te vayas We've got lots more music Bueno pues gracias Regresamos al programa De Acordeón de Texas TV Show Gracias Channel 5.3 Somos del Valle Nosotros continuamos Hoy este día En La Lomita Se presentan Los Gilitos Van a estar tocando Ahí en La Lomita Empiezan a las 6 Los invitamos Ahí vamos a estar una vez más Con nuestras cámaras En La Lomita Park Con Don Pepe Maldonado Y Los Gilitos Hoy en este día Los Gilitos de Reyes Los Gilitos de Reyes Música Música Y que sigue, sigue la música con todos ustedes Comemos unas poquitas que dicen Más o menos así Ahora, ¡Ánimo! Música 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 Bueno, pues los Gilitos se presentan hoy en La Lomita, ahí los esperamos, vamos a continuar el programa, vamos a ofrecerle otro número más con Randy Rodríguez y Los Cucuís. ¿Quién se va a llamar el disco que está por salir de Los Cucuís? Así como esta canción que lleva por nombre de Tanto, Tanto, Canción Ranchera, ahí les va. Yo no sé cuándo te quiero y hasta cuándo tu amor dejaré. Solo sé que primero me muero y he dejado de quererte con él. Aunque el frío faltara en la luna y el perfume de cada flor, no me falta la luz ni las flores, aunque nunca me falte tu amor. Que perdone el Señor mi pecado por quererte con tanta pasión. Si es pecado aunque eres tanto tanto, te aseguro no tengo perdón. Yo no sé qué perdieron mis labios y al besarlos de amor me rendí. Desde entonces soy solo tu esclavo y no puedo vivir más sin ti. Si las aguas del mar se secaran y la vida perdieran por ti. Si es pecado aunque eres tanto tanto, te aseguro no tengo perdón. Si es pecado aunque eres tanto tanto, te aseguro no tengo perdón. Si es pecado aunque eres tanto, te aseguro no tengo perdón. Si es pecado aunque eres tanto, te aseguro no tengo perdón. Desde entonces al sol no te esclavo, y no puedo vivir más sin ti. Si las aguas del mar se secaran, y la vida perdiera por ti. Y si tú me lo quieres matarla, no queda un rato, olvides de mí. Que perdone el Señor mi pecado, por quererte con tanta pasión. Si es pecado querer tanto, tanto, que seguro no tengo perdón. Vamos a continuar el programa después de una pausa comercial para el Channel 5.3. Nos volveremos, no te vayas, tenemos muchas más música. Un saludo muy especial para Mr. Lupe Sainz, que nos acompaña esta tarde grabando para Acordeones de Texas. Se llama La Polta Lolita para todos ustedes. La Polta Lolita para todos ustedes, no te vayas, no te vayas, no te vayas. La Polta Lolita para todos ustedes, no te vayas. Bueno pues amigos, se nos termina la media hora en el programa de Acordeones de Texas TV Show, Lupe Sainz del South Texas Community Association. Le damos a ustedes las gracias, Channel 5.3, thank you. Y thank you a ustedes que nos miran los domingos a las 10 de la mañana. Saludo militar a los veteranos. Estuvimos en la walking wall que se presentó aquí en Edinburgh. La wall, donde están todos los nombres, 58,000 people plus que dieron subidas en Vietnam, ahí están los nombres, on the wall, en Edinburgh. A otros, military salud, a todos los veteranos, VW Post 7473. Thank you a ustedes en el valle, thank you for your service. First responders, thank you very much. Teachers, doctors, todo, todo. Usted nos da servicio, we thank you. We'll see you again next Sunday. Keep the science, thank you. Bye bye. We'll see you again next Sunday. We'll see you again next Sunday. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias. 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 Entonces voy a ir a un número y luego vuelvo a ti. ¿Ok? Ok. Bueno. Ya regresamos. Bueno pues vamos a continuar platicando con Rodney Rodríguez. Tienes años verdad, de andar con la experiencia que tienes tú de los grupos que has participado y todo eso. ¿Verdad? Sí, señor. Pues comencé el 2000 con los fantasmas del Valle. Del 2000 hasta el 2017 Por ahí Y en october del 2017 Formamos este grupo Formamos los Cucuis Y pues todavía anda conmigo Cigi Pérez el bajista Y segunda voz Y Beto Pérez en el bass Ellos están conmigo desde que empezamos Y ahora entró Martín Cortés También ex fantasma drummer Es el drummer que traemos ahorita Ya tiene un año también Martín ¿Qué esperamos de los Cucuis Vamos a hacer de aquí Dos, tres años adelante ¿Cómo se mantiene el grupo? Pues queremos seguir trabajando Ojalá y Siga habiendo trabajo Es lo único que deseamos Seguir En este negocio Que es la música ¿Quieres mandarles saludos a alguien? Pues a todos los que nos estén viendo mis amigos Todos los que nos han apoyado a través de los años Y un saludo muy cariñoso para todos Y pues esperamos contar con su apoyo Muchos años más Y mientras Mientras nos apoyen Pues vamos a seguir grabando Y Y Tocando Rodney Thank you very much Yes sir Thank you Se lo agradecemos Thank you Thank you Thank you Thank you